En época de crisis hay una palabra mágica que nos encanta escuchar y esa es ahorro. Y cuando hablamos de ahorro tenemos que hablar de la tijera. Es por eso que hoy nos acompaña el señor Frank Sánchez, que es dueño de este comercio que se ha preocupado en todo momento por brindarle a la comunidad hispana del suroeste de la Florida no solamente productos de alta calidad sino con un ahorro verdaderamente sustancial. Bienvenido Frank, ¿cómo te encuentras? Bienvenido Ferrella, bien. Qué bueno que nos acompaña Frank porque hemos estado hablando de ahorro y hemos estado hablando de este dispositivo que las personas pueden encontrar en Comercial La Tijera ubicado en la ciudad de Naples. Pero no hemos sabido explicarle exactamente a nuestros televidentes de qué se trata. Es por eso que quisimos que hoy vinieras y nos explicaras de qué se trata este dispositivo que promete un ahorro en nuestra cuenta de electricidad. Gracias Ferrella por la oportunidad. Ferrella, este dispositivo es algo bien sencillo. Esto es una caja que te puede llegar a ahorrar hasta un 30% de electricidad. Nosotros somos uno de los pocos distribuidores en el suroeste de la Florida. La Tijera está ofreciendo esto desde hace un promedio más o menos de menos de un mes. Ya hemos hecho varias instalaciones. Los clientes han quedado bien satisfechos porque nosotros le comprobamos al momento, al instante, al cliente con este equipo, le podemos probar qué tan rápido el cliente se puede ahorrar de electricidad. Exactamente, Frank, ¿qué es lo que ustedes instalan en nuestras casas? Ok, nosotros instalamos una pequeña caja, que es una caja que tiene dos capacitadores. Esta caja está totalmente garantizada por el gobierno, está aprobada por el gobierno, está chequeada por la NASA, está hecha en los Estados Unidos. Es un producto que estamos ayudando a la economía local. Perfecto. Una vez que nosotros instalamos este producto en nuestro medidor de electricidad, nosotros debemos colocar un producto de estos por cada medidor, va a depender de lo grande que sea nuestra casa, cómo funciona en ese sentido. Ok, Fiorella, nosotros podemos instalar esta caja, lo mismo que puede ser un lugar residencial o un lugar comercial. Nosotros vamos al local, vemos qué caja usted necesita, porque en cada lugar diferente requiere una caja diferente. Por eso es que nosotros vamos, hacemos un chequeo y le sugerimos y le dejamos saber al cliente si usted necesita... Si la persona necesita tener esta caja de electricidad o esta caja ahorradora o no la necesita, esto quiere decir que el que ustedes instalen esta caja va a depender del consumo que nosotros podamos tener, si es mayor a un nivel o si supera ese nivel o qué tan alto tiene que ser el consumo de electricidad para nosotros poder instalar la caja. Ok, nosotros le referimos a los clientes normalmente que le indicamos la caja adecuada, porque nosotros no vamos a venderle una caja a un cliente que tenga muy poco consumo de electricidad. Nosotros le chequeamos, le sugerimos al cliente cuál es la caja adecuada para su casa, su negocio. ¿De cuánto, cuando estamos hablando de ahorro, de cuánto ahorro estamos hablando? Fiorella, normalmente esta caja te puede ahorrar desde un 10 a un 30% de electricidad, en todos los casos son diferentes. Ahora, ¿cuál es la época que tú recomiendas en que las personas deben colocar esta caja? Ahora que viene el invierno, que necesitamos calefacción, en época de calor, cuando tenemos el aire acondicionado prendido, ¿es apropiado utilizarla durante todo el año? ¿Cómo funciona? Nosotros recomendamos que esta caja sea usada durante todo el año. Precisamente porque es durante todo el año que nosotros vamos a tener tanto la nevera como los artefactos eléctricos encendidos. ¿Ella siempre va a estar encendida o nosotros debemos activarla? No, la caja automáticamente que nosotros hacemos la instalación, la caja queda automáticamente encendida, tiene un periodo y tiene una garantía de 12 años, está cubierta contra todo, en caso de cualquier accidente, que sea por cuestiones de la caja, por cuestiones de los capacitadores, está cubierta totalmente la caja hasta 12 años. Ahora, ahora que tenemos este dispositivo colocado aquí en esta maleta que sirve de muestra y que hace referencia a un medidor de electricidad, cuéntanos exactamente cómo funciona y muéstranos aquí en el medidor para que nosotros podamos ver qué tanto es el ahorro. Es bien sencillo Fiorella, nosotros vamos con este equipo, este equipo contiene un motor que puede ser equivalente a un aire acondicionado, nosotros encendemos el motor, vemos cómo sube el consumo de amperaje de la electricidad, se pone alrededor de unos 510, 515, 520. Exactamente, automáticamente que nosotros encendemos la caja K-Bar, la caja K-Bar hace una reducción de los kilowatts, porque basado en los kilowatts es el cobro que ellos nos hacen a nosotros. Ok, aquí podemos ver que antes marcaba 5 y algo y ahora bajó a 1.49, eso quiere decir que los puntos que faltan para llegar a la medición inicial es lo que nosotros estamos ahorrando. Exactamente Fiorella, y como ustedes pueden ver, no sé si lo pueden ver en las pantallas, el reloj automáticamente hace una reducción de velocidad, porque qué es lo que sucede, el reloj tiene una velocidad, depende del consumo que usted está teniendo, el reloj va caminando más rápido, al encender la caja K-Bar Unit automáticamente el reloj reduce la velocidad y es menos consumo de electricidad Fiorella. Frank, para que las personas solamente tengan una referencia en cuanto el precio de esta caja, yo sé que varía, depende el tipo de caja, varía, depende el tipo de casa, cuéntame solamente, hábleme de un precio referencial para que las personas tengan una idea de cuánto les puede costar. Gracias Fiorella por hacer énfasis en eso, estas cajas empiezan desde 2.99, 2.99, totalmente instaladas, con un electricista altamente calificado y entrenado por la compañía, usted la puede adquirir solamente en la tijera. Qué bueno Frank, gracias por venir, gracias por la explicación y por ofrecerle a nuestra teleaudiencia este maravilloso servicio y que particularmente pues yo lo quiero en mi casa, en mi oficina y le recomiendo que usted también lo haga porque todo lo que nos va a beneficiar y a resultar en un ahorro pues se va a reflejar también en nuestro presupuesto, así que lo invitamos a llamar ahora mismo a Comercial La Tijera a los teléfonos que usted ve en pantalla, recuérdanos dónde están ubicados. Estamos ubicados Fiorella en el 4744 Golden Gate Parkway, Neapos, Florida y el teléfono La Tijera es 239-331-2589. Gracias Frank por haber estado con nosotros, hacemos una pausa y en breve regresamos con más noticias aquí en Telediario, acompáñame.